Música Estamos terminando la primera etapa de estas actividades de apoyo escolar de nivel primario. En esta oportunidad nos encontramos dentro del planeamiento de actividades, festejando los cumpleaños, agasajando a los niños, que cumplen años desde enero hasta julio, hasta esta primera etapa. Y bueno, cerramos viendo una película, pudiendo compartir con ellos esto que tanto les gusta y también darle algo agradable a estas actividades que ellos concurren todo el año para que puedan sentirse parte y poder compartir con ellos esta primera etapa. ¿Qué balance se hace de la primera etapa? Bueno, hacemos un balance muy positivo. Contamos con un número de 60, 65 alumnos inscriptos. Muchos ya venían del año pasado, o sea que tenemos ese contacto permanente, no solamente con los niños, los alumnos, sino también con los papás y con las instituciones educativas que siempre tratamos y procuramos poder trabajar de manera continua y constante, amalgamando todos los conocimientos y llevando a cabo todas las actividades que podemos llegar a hacer, tanto en el apoyo como en las instituciones y también destacar la familia, que es muy importante también, que es lo que venimos trabajando hace ya dos años. La metodología es realizar los deberes, los estudiantes vienen al apoyo, realizamos deberes y luego si sobra tiempo, si alguna institución no tiene deberes los niños, profundizamos el área de matemática y lengua, que son en gran medida los contenidos y aprendizaje que más debemos reforzar y destacar también que ya hace un mes que comenzamos con el espacio de alfabetización, que es un proyecto dentro de este gran proyecto que surgió también para poder reforzar más minuciosamente con docentes para poder avanzar en estos contenidos y aprendizaje de los alumnos. Sí, los docentes son de nuestro pueblo, contamos con docentes del Instituto Privado Virgen Niña, Instituto Privado de Almacio Vélez Arfied, con un convenio municipal donde las docentes, aparte de venir a dar clases y de colaborarnos en esta gran misión, ellas vienen a realizar sus prácticas, entonces un ida y vuelta permanente de poder trabajar con ellas, bueno, contamos con 12 alumnas más, el equipo de coordinación del apoyo escolar, así que bueno, estamos ahí trabajando todas juntas. Siempre mantenemos el nexo con las instituciones, pero bueno, saben que pueden llegarse de lunes a viernes a la Biblio, poder inscribirse, siempre pedimos un tutor responsable para que pueda hacer la primera inscripción y poder tener un contacto con la familia para así después poder trabajar todo el año. También recordarles que aunque estamos de vacaciones, no vamos a estar del todo porque tenemos actividades de invierno que brinda la municipalidad, agradecer también a ellos el espacio, al intendente, que siempre nos brinda todos los recursos para que podamos llevar adelante esto. Es una gran comunidad y bueno, hay muchos desafíos constantes cada día, pero bueno, siempre poder trabajar con el aval de ellos y bueno, siempre para adelante, para el bienestar de los alumnos. ¿Cuánto haces que venís aquí a apoyo escolar? Creo que hace un año. ¿Hace un año? ¿Por qué empezaste? Porque me... porque tenía que hacer mucho matemática y no sabía tanto matemática. Bueno, ¿y te sirvió? ¿Aprendiste? Sí. Bueno, después fuiste viniendo a otras materias también, contanos un poquito de eso. No, solamente vine de matemática. Bien. Estoy con matemática. ¿El cole te fue bien viniendo a practicar aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿con quién venís aquí a apoyo escolar? Con la Bianca. ¿Con Bianca? Bien. ¿La pasas bien? Sí. ¿Y aprenden? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, Bianca, también. ¿Cuánto haces que empezaste? Hace un año, más o menos, sí. ¿A qué colegio vas? A la Fray. Bien. ¿Te ayudó a venir acá para aprender? Sí. Bueno, ¿en qué materia también? Matemática y a veces lengua. Bueno, ¿qué aprendiste? Multiplicar esas cosas de matemática. Bueno, ¿la profe te gustó también? ¿Cómo le fue ayudando? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y vas a seguir viniendo? Sí. ¿Te ayuda a venir acá? Sí. Bueno, muchas gracias, Bianca. De nada.